Un grupo de manifestantes llegó hasta el Tribunal de Justicia Electoral para expresar su respaldo a los concejales de Camponeta que han sido suspendidos. Hoy nosotros estamos sufriendo una injusticia tremenda en Camponeta. Unos cuantos concejales, no sé qué negociado, qué trasfondo hay detrás, pero nos suspenden de forma arbitraria, sin prueba alguna. Nosotros como corresponde recurrimos a la justicia y ahora nos enteramos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral salió en contra de la medida cautelar que nosotros solicitamos que sería la reposición inmediata al cargo. Ahora nosotros vamos a apelar, ¿verdad? Más o menos para que la ciudadanía entienda, el trasfondo viene desde el rechazo del interinato de lo que sería la administración de Cristian Matosa. Nosotros rechazamos los nueve meses de ejecución con documentos porque realmente hubo un despilfarro del dinero del contribuyente, miles de cargas de ripios fantasmas, limpieza de baldío fantasmas, sobrefacturación en equipo informático, sobrefacturación en silla, producción de documentos de contenido falso, falsificación de firma, suma y sigue. Y realmente ellos se agarraron de eso porque nosotros al rechazar la ejecución también sacamos por resolución lo que sería ampliar la denuncia en contra de este personaje. Así como nosotros agarramos la resolución, vinimos al Ministerio Público, ampliamos la denuncia y eso creo que fue la gota que colmó el vaso. Hoy en día nosotros estamos sufriendo un atropello de nuestros derechos. Muchos quieren alegar diciendo que a Valenzuela se le hizo lo mismo. ¿Qué pasa? Pero Néstor Valenzuela, hay un expediente, una causa abierta en contra de él por desaparición de tres actas de las sesiones ordinarias que hasta ahora no desaparecieron. Él hizo un desacato a una resolución de junta municipal, también movió sin permiso a funcionaria, participó en actos partidarios en horario laboral y esas son las pruebas contundentes en contra de él. El intendente muchas veces dice que nosotros no aprobamos la ejecución, es mentira. La responsabilidad ante los jurídicos es unipersonal. Nosotros por el simple hecho de que Jaime hizo bien su trabajo, nosotros la aprobamos, pero no por eso nosotros le vamos a dejar pasar a Matosa, ¿se entiende? Es una pena realmente, nosotros ahora vinimos con unos cuantos vecinos, amigos nuestros de Campioneta, preocupados por la situación que estamos pasando y realmente exigimos justicia. Solamente eso queremos y nosotros vamos a pelar y exigimos justicia. Nada más que eso queremos, solamente pedimos justicia. Y es lo que está sucediendo hoy en el distrito de Campioneta, es muy grave, atenta directamente contra nuestros derechos, principios fundamentales que están en la Constitución Nacional y de todo el pueblo campioneteño. Hoy nosotros teníamos que ir a la sesión ordinaria y no nos dejaron ingresar, estaba la fuerza del orden público, recibieron orden, pero nosotros la sesión pasada estuvimos en la sesión y hoy tendría que haberse puesto el acta de consideración y nosotros en ese caso rechazaron aprobar. Y no nos dejaron entrar, por eso vinimos hoy acá frente al tribunal, también el tribunal ya se despidió. Nosotros fuimos juzgados a tambor batiente por un grupo de concejales que armaron una mayoría coyuntural que estaban en contra también, inclusive entre ellos se denunciaron en la fiscalía, pero hoy hay intereses oscuros, intereses superiores, el cual no prima sobre el interés general, sino el interés individual, por eso hoy muchos vecinos, muchos amigos están viniendo, preocupados por esta situación que está pasando, hay un desorden total en la Junta Municipal, no le dejan pasar a la gente, le persiguen, nos suspendieron porque nos quieren amordazar, nos quieren callar y nosotros no nos vamos a callar, vamos a continuar y vendrán mucho más como nosotros, mucho más vendrán a pedir justicia por lo que hoy está ocurriendo, pero lo más grave es que nos juzgaron sin prueba, sin darnos derecho a la defensa, sin que haya suficiente mérito, solicitamos nosotros que se suspenda la audiencia donde nosotros nos fuimos para declarar, pero en este caso ellos no nos dieron las instrumentales, las documentales, entonces es muy grave, hoy lo que está sucediendo en el Campo Unetá, retrocedimos 50 años más o menos atrás, la sombra de la dictadura hoy volvió, donde ciertos personajes se agolpan para poder perjudicarnos, no solamente a nosotros, también el pueblo que está viniendo hoy a apoyarnos. El evento destacó la importancia del compromiso ciudadano y el derecho a la expresión pacífica en asuntos que impactan a la administración y representación local. ¡Gracias! ¡Gracias!